Tropas de la Armada Nacional de Colombia desarticularon una organización internacional que exportó al menos 10 toneladas de cocaína pura desde puertos del Pacífico y Atlántico. Queremos anunciar que tras dos años de investigación, de una investigación liderada por la Fiscalía 48 de la Bada de Activos, se desestructura una organización criminal dedicada a la comercialización y exportación de cocaína desde el Caribe colombiano. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Cartagena para que respondan a los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Finalmente logramos impactar de una manera importante a esa estructura que en lo que se calcula había estado sacando droga, estaba en el orden de más de 900 millones de dólares. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.